hola hola cómo están mis queridos amigos bendiciones bueno pues un abrazo fuerte desde ecuador como siempre no dios le pague por estar aquí el día de hoy vamos a hacer pues un postre de maracuyá vamos a hacer algo facilito para que ustedes vean unos pasos sencillos con unas pocas recetitas no más pero bien riquísimo no más espero vamos ahora sí acompáñenos venga venga aquí tenemos pues mira amigos tenemos vamos a trabajar con dos maracuyá ya bueno este es para decorar nos dejamos aparte es para decorar dos maracuyá tenemos 50 gramos de agua y 15 gramos de gelatina sin sabor o cola pez no y acá tenemos 100 gramos de agua que vamos a mandar a calentar esos 100 gramos de agua ya para diluir pues la gelatina y también tenemos 400 gramos de leche condensado y por acá tenemos 350 gramos de crema de leche no 350 gramos y de esta vez yo lo hice con crema chantilly también ustedes lo pueden utilizarlo con crema chantilly lo hice pues para para hacer más rápido ya entonces vamos a poner la gelatina 50 gramos de agua ya vamos a que esté por lo menos unos 10 minutos que se disuelva un poco ya vamos por el siguiente paso vamos pues a cortarle de esta manera a nuestro hoy vamos a poner un recipiente no vamos a sacar la pulpita de nuestro maracuyá miren pues tiene que estar pesadito pues no queda bastante bastante frutita ahora por el siguiente ya está pesadito no siempre tiene que ver eso no pues mis amigos listo y vamos a llevarle pues a una licuadora bastante no que sean grandecitas no que sean grandecitas pues y vamos a licuar ya vamos a ponerle ya vamos a ponerle ya vamos a ponerle pues con cuidado no más no vamos a ponerle y a licuar se ha dicho ahí está vamos a licuar ya vamos a licuar con eso ya mis amiguitos listo vamos a sacarla y vamos a colarlos vamos a colarlos de esta manera que no pues vayan las pepitas no ya tenemos pues mis amiguitos esto es la pulpa no y vamos a poner los 400 gramitos de la leche no leche condensada pues vamos a mezclarlo de esta manera no como le va mi amigo que tal espero que mis amiguitos te suscribas a mi canal te suscribas a mi canal y que postre te gustaría que subas en el próximo video no pero que me apoyes pues lo único que les pido a ustedes es que ayuden a compartir no y si suscriban pues estaré subiendo más contenido dame alegría dame alegría no te cuesta nada no sirve pero si vas a aprender cualquier cosita de no pues dejémosle un ladito hasta hacer la gelatina no aquí tenemos pues la agüita ya caliente los 100 gramitos que decíamos no vamos a ponerle pues aquí y vamos a moverle con una cucharita vamos a moverle con una cucharita ya para que se disuelva todo lo que es la gelatina a mis amiguitos así ahí va desolviendo la gelatina no con la agüita caliente ahí está miren vamos vamos a ponerle pues mis amigos como les decía no crema de leche no que esté un batido así 350 gramos que tenga esta consistencia no la cremita de leche yo pues por esta vez estoy haciendo con crema chantilly con crema chantilly como ya tenía batidita pues para decorar torta con eso también lo puedes hacer no entonces ustedes vean esas dos opciones ya con crema de hecho con crema chantilly rápido entonces vamos a ponerlo de esta manera ya 350 gramos vamos a ponerlo de esta manera pues mis amigos no una recetita muy fácil ¿no es cierto? ¿qué dicen ustedes? muy facilita esta recetita no pero es delicioso pues vamos a batirle así mismo mezclarlo suavemente besame ahí están mis queridos amigos ¿verdad? vamos a dejarle ya vean mis amiguitos así va a quedar y vamos pues poniendo poco a poco lo que teníamos acá la gelatina sin sabores poco a poco pongamos ya vamos a ver cómo queda vean así va a quedar mis amigos vean así va a quedar ¿no? ya poco a poco suavemente ¿no? que no tiene que quedarse muy líquido ¿no es cierto? si tú quieres ¿no? si tú quieres pues deseas un color un poquito más amarillo voy a poner unas dos gotitas de color amarillo ¿ya? dos gotitas ¿ya? y queda un bonito color ¿no? ustedes pongamos mira basta basta papá ahí está la consistencia cómo tiene que quedar miren mis amigos vamos a ver cuánto nos sale aquí así tiene que quedar ¿no? muy libre por eso tienes que pues mezclarle suave ¿no? no tampoco vas a ser rápido suave nomás para que no se quede algo ahí está listo listo ya está vamos a ponerlo acá tenemos pues estos estos vasitos ¿no? hay diferentes formas que tú le puedes poner ¿no? unos vasitos vamos a ponerlo de esta forma miren mis amiguitos como la ven aquí vamos a hacerle pues de ponerle unos unas galletitas pongámonos ya ya por acá por acá y pues vamos a ponerle de llenar con un rey ustedes pueden poner pedacitos de durazno vamos a poner por esta vez pues galletita Oreo ¿ya? vamos a poner galletita Oreo y pues vamos a ponerle lo resto que nos falta ¿no? ahí nomás pero a ver basta no se me vayan porque va a ponerle pues como para ponerle encima otro otro glaseado vamos a ponerle con pepitas de maracuyas así que no te me vayas no te me vayas del video vean mírale hasta el último ya 2, 4, 6 bueno nos salieron 8 ¿no? nos salieron 8 8 postrecitos ¿no? pues ahí está mis amigos vamos a mandarle pues al frío por unas 3 horitas ¿ya? vamos a mandarle al frío por unas 3 horitas bueno como les decía tenemos 3 ¿no? utilizábamos 3 de este es para hacer un un tipo glaseado o gel para dar una decoración a nuestro postre entonces vamos a hacer de esta manera ¿ya? lo vamos a cortar como lo cortamos lo cortamos de esta manera mis queridos amigos wow no puedo ¿no? en un recipiente ¿no? y vamos a hacer con una cucharita ¿no? ahí está mis amigos ya hemos sacado todo el juguito ¿no? todo el juguito de nuestro maracuyá vamos el siguiente paso ¿no? aquí tenemos un maracuyá que sea grandecito ¿ya? vamos a ponerle unos 100 gramitos ¿ya? 100 gramitos de gel abrillantador gel vamos a ponerlo ¿ya? gel o glaseado ¿no es cierto? vamos a ponerle de esta manera es rápido ¿no es cierto? es rapidísimo porque hay otra receta que tengo que hacer hervirle tanta cosa ¿no es cierto? vamos a ponerle mire como quedando como un gel mismo mire si ven si ven y vamos a ponerle si tú quieres puedes poner unas dos gotitas así mismo de colorante amarillo ¿no? para que te dé un bonito color ¿no? puse unas tres gotas ya mire ya está que fácil ¿no es cierto? que fácil ¿cómo lo ven ustedes? ya tenemos un gel de maracuyá ¿cómo les dieron mis amigos? ahí estamos pues ya esperemos que salga para pues decorarle bien bonito a nuestro postrecito aquí tenemos mis amigos y hemos dejado reposar las tres horitas o dos horitas nomás si tienes un buen frío ¿no? y vamos a decorarlo pues de esta manera mis queridos amigos aquí tenemos la pulpa pues del 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 maracuyá ¿no? vamos a decorarlo facilito ¿no? de esta manera mire aquí se ve elegante que se ve muy riquísimo muy delicioso vamos a ponerle en toditas ya en toditas vamos a ver si avanzamos vamos a hacer si avanzamos pues hagamos de alcanzar ya miren nos justito vea justito nos nos alcanzó ¿no es cierto? vamos a decorarlo mis amigos de esta manera eso si es ya al gusto de ustedes pues como van a decorar pues pueden poner chocolates pues pueden poner galletitas estamos mire como vamos a decorar esto así nomás vamos a decorar algo facilito vamos a poner arándanos también como como va quedando mis amigos en la presentación nos vamos a poner unas fresitas acá tenemos pues el gel abrillantador neutro vamos a para que dure más la fresita nos vamos a poner para que te dé un bonito brillo y una bonita presentación también mis amigos como la ven mis amigos esto es todo por hoy espero pues perdón mis amiguitos espero que les haya gustado mi trabajito muy fácil muy sencillo como ustedes lo sepan apreciar así que mis amiguitos apóyenme pues suscribiendo a mi canal para que así lleguen pues las notificaciones mis amigos para el próximo videito y comenta para el próximo que videito quieres que suba y escríbeme cualquier saludito ya cualquier saludito para mandarte en el próximo video Dios me los bendiga un fuerte abrazo desde Ecuador Sudamérica palcedero José Miguel se despide hasta siempre gracias